México ha registrado temperaturas superiores a lo normal, se advirtió en un reporte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, que 2021 fue el cuarto año más cálido registrado en México, con temperatura media nacional que estuvo 0.8 grados Celsius por encima del promedio del periodo 1991-2020. Los tres años más cálidos fueron 2017, 2019 y 2020. De acuerdo con datos del Servicio Meteorológico Nacional, en enero, abril, mayo, junio y julio de este año, se registraron temperaturas medias superiores a las de los mismos meses de 2021. La precipitación de 2021, señaló el reporte de la NOA, estuvo ligeramente por encima del promedio. Sin embargo, acotó para San Luis Potosí, Tabasco y Baja California, el año pasado se ubicó entre los nueve más secos registrados. De calor del océano alcanzaron niveles récord en 2021, según el 32 informe anual sobre el estado de clima de la NOA. En tanto, explicó, los océanos retienen la gran mayoría del exceso de energía atrapada en el sistema de la Tierra, de los gases de efecto invernadero y otros factores.